Bueno, Elena González, que forma parte de Big Bang Theory, está doctorándose en biología del cáncer y queríamos hacerle una pregunta un poco difícil para aprenderla. A ver si es capaz de decidirnos qué es el cáncer. Bueno, el cáncer es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades en las que nuestras propias células de nuestro organismo, digamos que se revelan y empiezan a crecer de una manera descontrolada. Se podría decir que es una parte inmortal de nosotros mismos. Y por eso su curación ahora es tan difícil y una materia tan delicada, porque de alguna manera si atacamos a esas células cancerosas, estamos atacando también a nuestro propio organismo. Y de ahí todos los efectos secundarios que tienen los tratamientos contra el cáncer. Ya, en esos tratamientos yo quería preguntarte, Elena, ¿no tiene derecho a decidir el cáncer también? Desde nuestro punto de vista creemos que nosotros ahora debemos buscar una línea de investigación para tratar el cáncer, para el que tiene derecho a decidir creemos que es el paciente para poder curarse de la manera menos agresiva desde nuestro punto de vista. O sea que el poder de decisión está en el cuerpo y salva el cuerpo antes que dar vida al cáncer, a una porción de ese cuerpo. Sí, para nosotros es así. Consideramos que una porción de ese cuerpo, que sería el tumor o la masa tumoral, debe ser erradicada para darle preferencia al paciente. Erradicada. Ustedes que son malvados, ¿eh? O sea, se encuentran mal, con fiebre, le dan unos antibióticos de fleming y dice, ¿qué tal te encuentras? Y dice, fantásticamente bien. Han matado millones de microorganismos, ¿no? Exacto. Hemos matado millones de microorganismos para lograr salvar la vida humana. Con todo eso, ¿el fin y los medios? Bueno, para nosotros esto justifica más que de sobra el fin, que al fin y al cabo salvar al paciente. Bueno, estáis rompiendo una lanza en la educación de este país que vamos de los últimos puestos junto a Italia, ¿no? Y en parte está todo esto. ¿Sois conscientes de la labor que en educación estáis haciendo? Sí, creemos que no es suficiente, que la labor debería ser muchísimo más profunda. Y nosotros también queremos romper una lanza porque parece que en el campo de la ciencia y de los investigadores incluso está mal visto, hemos estado ahora hablando de esto, que un investigador que debería estar en su laboratorio esté haciendo comunicación y educando. Y nosotros es algo que intentamos romper. Ah, ojalá. A ver si soy capaz. Ese es el camino. Elena, me gustaría hacerte una última pregunta. Imagínate que coges un periódico, tirada nacional o internacional, y por ejemplo vamos a poner un país, Estados Unidos, y la noticia es en primera página y dice un payaso es elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría por tu cabeza? Bueno, habría que ver cómo es ese payaso. Para mí sería un honor si de verdad es un auténtico profesional que cree en el método de... Suponiendo que es un profesional. Para mí sería la mejor noticia que me pudieran dar. Que un payaso ha llegado a ser presidente. Porque creo que puede hacer una labor mucho más grande y con más humanidad y con más empatía que la que están haciendo actualmente. Pues muchas gracias. Muchas gracias.